Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el informe diario para el día lunes 6 de marzo de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0632 en el cierre de viernes con una tendencia que se mantiene lateral en el gráfico de 4 horas con un ligero sesgo alcista, tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes. Esta línea queda fuera de foco ya en estas horas. Vamos a quitarla ahora si hay con objetivos en 1.0655, 1.0685 y 1.0720. A la baja 1.0605, 1.0575 y los mínimos del año hasta el momento que alcanzó el día 27 del mes pasado en 1.0535. Los indicadores apuntan con señores vistas un RSI que se mantiene alcista con un momento que es a la baja, apunta a la baja, todavía influido por estas velas anteriores, estamos hablando de una cantidad de velas menor que la de el RSI y con un estocástico que apunta también a la alza con una señal agotada, lo cual parece anticipar un buen movimiento alcista del euro en las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2043 en la tendencia bajista al gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2065, 1.2090 y 1.2120 le siguen los máximos del día 28 del mes pasado en 1.2140. A la baja 1.1985, 1.1960 y 1.1935 le siguen los mínimos del año hasta el momento que alcanzó el día 17 del mes anterior en 1.1910. Dos indicadores en este caso apuntan en todos los casos en dirección alcista, lo cual parece anticipar un quiebre de esta línea de tendencia y un movimiento que puede favorecer a la moneda británica en la sesión de la fecha. El RSI cotiza 135.93, una tendencia que se mantiene lateral y en el gráfico de 4 horas con un seco alcista muy marcado, con objetivos en 136.50 y 137.10, los máximos del día 2 de marzo a la baja, 135.25, 134.65 y en la tendencia existe 134.05. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, algunas señales ya confirmadas, pero no será sino el quiebre de 134.70 cuando el yen comienza a escalar posiciones en forma más sostenible. El dólar canadiense cotiza 1.35.97 ante el dólar en la tendencia lateral, pareciera haber una figura de cambio de tendencia en nombre de cabeza a uno que todavía no está del todo completo con soportes en 1.35.55 y 1.35.35 que sigue 1.35.10 en dirección al sistema en 36.30 y los máximos del día 24 del mes pasado en 1.36.60 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este día jueves, este día lunes, que anticipan un quiebre de esta línea de soporte, pero todavía lejos desde el nivel actual. Y el dólar australiano que cotiza 0.67.55 ante el dólar en la tendencia lateral que un ligero, 6 falsista en el gráfico de Ecuador, hace objetivos en 0.68.10 y 0.68.45, a la baja 0.67.25 y 0.66.95 mínimos del día 27 de febrero y 1 de marzo. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, pero todavía sin definir señales en esa dirección. Señores, como siempre, tengan todos un excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias. Gracias.